Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová, mientras pueda ser hallado, llamadle, en tanto que está cercano. Día 25 de Enero Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, 4 Jesús desea que seamos tan sinceros como los niños, sobre todo en lo que respecta a nuestra adoración. Es una sinceridad que tenemos que cultivar en nuestras vidas, y cultivarla en oración, de modo que nuestra adoración sea aceptada por el Dios Todopoderoso. Nuestra preparación, al acudir a su presencia, tiene que ver con cultivar la sencillez en nuestras vidas. Es decir, librarnos de todo lo que pueda ser obstáculo en nuestras vidas, en cuanto a la sincera devoción al Señor Jesucristo. Si pudiéramos hacer una pausa, y creer que todo lo que nos lo impida es pecado, y logro librarnos de ello con la sinceridad que el momento requiera, estaremos encaminados para acudir ante la presencia de Dios. Es terrible pasar la vida entera haciendo ofrendas al Todopoderoso, y al fin descubrir que las ha rechazado todas. ¿Cuánta gente llegará al final de su vida para darse cuenta de que nada de lo que ha hecho es aceptable a Dios? Día a día tenemos que despojarnos de todo lo que nos impida acudir de modo aceptable ante la presencia de Dios. Oigo al Salvador que dice, Tu fuerza es pequeña, niño débil, observa y ora. Encuentra en mí tú todo. Elvinahar Oremos Oh Dios Vengo ante ti con la sencillez de un niño, sabiendo que ante ti soy como nada. Te pido que seas mi todo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Elvinahar Elvinahar Elvinahar